En un trabajo conjunto con el gobierno del estado, en Atlixco dio inicio la jornada de vacunación canina y felina, Edgar Cruz, jefe de bienestar animal, señaló que desde el mes de vida, perros y gatos deben ser vacunados contra la rabia. Esta jornada pues sabemos, nosotros somos colaboradores del gobierno del estado, ellos nos mandan el biológico, nosotros ponemos el personal para ir a cada una de las colonias del ayuntamiento del municipio para poder realizar esta jornada. Desde el mes de vida, gatito o perrito no hay problema, ya pueden traerlo para su primer vacuna antirrábica. El calendario de vacunación antirrábica para juntas auxiliares y colonias será publicado en redes sociales. Subiremos las fechas en la página oficial del ayuntamiento, lo dividimos por dos secciones, la primera sección el biológico nos lo proporciona el centro de salud urbano, vamos, la siguiente etapa es el Gonzalo Ríarronte, con los cuales nos coordinamos para continuar vacunando en juntas auxiliares y demás colonias. Entre los requisitos para que una mascota sea vacunada, destacan que no estén en algún tratamiento por enfermedad, que porten correa y bozal y en el caso de los gatos, que sean trasladados en transportadoras. Que no estén cursando algún cuadro de enfermedad, porque como sabemos las vacunas son virus que nos meten para que nuestro cuerpo ataque y cree defensas, por lo tanto tenemos la famosa reacción, la famosa reacción. Si traen a un perrito o a un gatito enfermo de alguna enfermedad que lo esté manteniendo débil, la vacuna lo único que va a hacer va a ser acentuar los síntomas y es un problema de salud para el animalito. Animales sanos, que no estén siendo vacunados. Si están siendo vacunados por algún otro tratamiento, de la misma manera no se puede poner la vacuna de la raya, porque el cuerpo tiene las defensas bajas, entonces perros sanos en lo posible. Deben de traer a los perritos con correa, si saben que su perro es un perrito reactivo, que reacciona a otros perritos, traerlo con bozal preferentemente, obligatoriamente. Los gatitos traerlos en jaula transportadora, porque durante la manipulación se nos pueden escapar y no queremos que luego digan que se nos escapará de nosotros, por eso les recomendamos, ustedes traen su jaula, su transportadora y ustedes los manipulan, porque luego nosotros los queremos agarrar, nos llegan a rasguñar y obviamente por inercia soltamos y entonces que ellos manipulen al gatito y nosotros sin ningún problema hacemos la vacuna. Con bolsitas, con bolsitas para recoger las heces de los lugares donde se realice la vacunación. Esos son los requisitos, no tienen que venir en ayuno, no tienen que venir con algún otro requisito médico, solamente que sean perros en lo posible sanos. Gracias.